El quinto punto habla sobre los avances y la domótica. En los últimos años clientes y clubes estamos presenciando y adaptándonos a una revolución protagonizada por las aplicaciones que desde mi punto de vista favorecen al 100% la práctica del padel entre todos los jugadores y también facilita en gran medida al personal del club en la actividad alquiler de pistas. Hoy en día es clave que el usuario pueda optar a alquilar una pista de padel de forma cómoda rápida y segura y por otro lado también lo es para el staff del club ya que como venimos diciendo en capítulos anteriores la inercia de las instalaciones tiende al multiservicio y muchos de estos servicios no serían rentables o serían menos rentables lógicamente si hubiera que añadir un gasto extra de personal. Gracias por ver el video